Mira, escucha, 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 escucha A ver... ¿Y eso qué? Es mi todo No, pues no más De seguro es fey De seguro es hombre ¿Cuánto llevan? ¿Media hora? No, yo... ¡Ay, qué bueno soy! Pero le pedí bien mal Yo estábamos viendo Harry Potter y el originario de Azkaban Yo como de... Ah, oye, este... ¿Quieres decir mi nombre? Me dijo... Ah, bájalo Es que estoy en un partido de vida o muerte Un pumista nunca pierde un partido No sirve para nada Antes un partido que una amistad Es el lema de un pumista ¿Quién cogió siete veces hoy? ¡Ostras! ¿Una semana de novios y andan así? Sí, Barca ¿Aquí también te cayó el aguastrazo? Sí, no mames ¿Qué aguastrazo? Otros piedrazos, güey Güey, güey, eh... Se cayó el poste de mi casa No mames, no, güey, a mí sí me quedó toda la recta Y deja tú, o sea, tenía un montón de hielo en el pasto No mames O sea, los deluxe vinieron a sacar hielo de mi casa Imagínate Una amiga aprovechó y su papá puso la Chevy Una amiga aprovechó y me cogió Jajaja Barca, 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 Barca ¿Alguna vez buscaste penes en YouTube? Pues, es que, técnicamente, puedes O sea, mostrar desnudez mientras sea de forma educativa Así que desde la próxima semana tutoriales de cómo coger Jajaja Tú eres pumista Claro, te puedo besar Tía, Barca, no te conté, pero mañana tengo que ir a una excursión a Yakult ¿Qué es Yakult? Mira, claro que le mandaron a mi abuelita Por medio del presente le informo que autorizo a mi hijo Juan Pablo Mendiola González Con número de matrícula, bla, bla, bla Para que asista a la fábrica de Yakult ubicada en la carretera federal Puebla, kilómetro 30 Colonia, Las Capillas ¿Por qué quieres ir a la fábrica de Yakult? No mames, quieren que me van a... me voy a poner bien lactobacilo ¿Cuál se fumó, Barca? ¿De cuál Barca? Yo de... ¿De cuál verga? Pues mira, mi droga es el fútbol Así que me metí un dojín por el culo Oye, Barca Ya te invité, Carlos Recibí mucho hate ¿Por? Porque me dijeron que cómo podía... Me dijeron cómo era capaz de dejar plantado al Barca Hazme cuenta, Chat, que yo, pues, de la nada un día me dio por... Por cómo se llama... O sea, me dieron ganas de comer alitos Y dije, ah, pues, ¿a quién invito? Y chequé mi lista de contactos y había puro pumista Pero hasta arriba estaba el vicepresidente del Pumas O sea, el Votjet Y dije, bueno, lo voy a invitar, ¿por qué no? Dije, Votjet Dejadlas ir a comer las alitas Es que me dieron ganas Y el Votjet dice, sí, Jalo ¿Cuándo? Y digo, ah, hoy, ahorita Dije, ah, sí, bueno, el Votjet me dice a las 3 y media Y le digo, espérate, espérate Me dejaron los cuatro Ah, qué chingón Ya, quedamos Y literal como a la... O sea, faltando que media hora Bueno, es que también la avisé tarde Bueno, tarde O sea, queríamos salir así rápido Y de acá a la... La ponle que me dice, eh, Barca, no voy a poder Porque voy por mi traje y no sé qué Y como, no mames, bien pumista Me salió Y me dejó plantado, chat Pero no, fue plantado Porque no fuiste al lugar y yo, ¿me entiendes? Barca, Barca, Barca No, Barca Ah, qué buena Casi la meto, güey Literal la jalé para que fuera un golazo impropia Mosca, que no lo dejé plantado No, mames, pero así entrala Ojo el boche No, mames, boche No, mames, boche Eres el pumista Oye, tú sí estás tonto Madre, güey Qué buen turbo Sáquenla ¡No! El pumista Es el adjetivo denominante de una persona que le va al puma ¿Y quién? ¿Quién chingado le da al puma? Gol, 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 gol Ay, casi, güey Damele, déjala ahí, déjala ahí, déjala ahí No puedo rodar, güey No podía rodar porque la tenía pegada mal Eh, pico cejas Céntrame, céntrame, céntrame ¿Qué pedo? Me quitan al cubo todo el rato No mames, no mames, no mames, no mames, que hay un dios Ostras 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 Ostras, que gol No, iba a ser un golazo Bojit, eres tonto Ya pase a prepa, mon, pasa Ostras Ya acabo el kinder Ya acabo el kinder Ya acabo el kinder ¡Dájamelo a mi marca! Que fácil Bojit, ¿qué haces? Esta es táctica, es táctica Que esto lo vi a jugar al final de Rainbow Digo, no Ah, ok Con razón ¿Sabías por qué los Power Rangers dicen su color? Porque los tomas Te ayudo, Barca, te ayudo, te ayudo, te ayudo Ya te ayudo Pero no te la lleves a puntería, Carlos David Este gol es mío, Barca Ok Ostras El Carlos David Oh, Carlos Gol, gol Fuera de pedo, gol Venga, Bojit No, mames, Bojit la salvaste Ay, no, Bojit, es que en serio Barca, déjamela, déjamela, Barca Ok, casi le das Casi la metes Ok Barca, si te faltó, eh No sigas mamadas, hermano No, Barca No, es que no la puedo salvar dos veces Y ahí la recupero Tranquilos, porque le pego en el aire también Ya se la dejo a la puerca, salgo Puta madre Le ganó Una navegadita Una navegadita Una navegadita Barca 3-2 épico Oh, qué paradón hice Salvada épica Como la cogida que le di a tu Ya Voy, Barca, voy Ah, no le di Soy pumas Se nota que nos cargamos el pumismo El pumismo Ay, la fallé Slay, te la sé adentro Slay, mira Que es un trito que puso Ay, qué sencillo Gracias, ustedes hermano ¿Cómo se escucha el pumas? Barca, ¿cómo se escucha el pumas? Barca, ¿cómo se escucha el pumas? Barca, ¿cómo se escucha el pumas? Cachún, cachún Raaah Cachún, cachún Cachún Tuve que quitar a la ropa, ¿sabes? Pumas, pumas 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 Universidad Oh, Dios No fue mi intención Te explico, gracias Abraham Ni nos pere al vato Es que andamos metidos en el partido chat Es el partido del pumas Cuando juego el pumas Se paraliza el planeta, hermano Es Pumas contra el Necaxa, güey Pumas contra el Necaxa, mi amor Mira, 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 mira Tres contra uno Atala verga Ya siéntate un rato, boyer Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira Casi ya El boyer si le pegó, güey R-Renay defiende No tengo turbo, güey No tengo turbo Ya, ya, ya le pegó Voy por turbo ya Te defiendo lo que quieras Uy, parador Yo me equipo Y me equipo Se rompió Al equipo le llegaron los pales Al equipo le llegaron los papás Güey L-Lool Es que ya ves que dicen la rojiblanca y así, ¿cómo sería la del Pumas? La azul dorada Es la dorada azul Porque ya viene Barca Pumista Eso va para gol wey, eso va para gol A mí me la sube Realmente, hago antes que estén reviando Así O sea, he baneo permanente de la plataforma No, 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 cuidado, cuidado El gol de la honra del lecaxa wey Quieren pelico, ah va Ahí va Ostras, ostras, casi No, entra, no, entra Sí, ya sé que no llegó Ah, ¿cómo? No, no, termina, termina ¿Qué? No, que ya me voy Ah, bueno, voy Ya No, se calda No, mi pinche Valle Pumista No, ya no, brother No, la neta no, brother No, ya Ay, no mames Gol, 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 no Ay, no puede ser No, mira, me lo burlé bien épico Pero le atascamos un pito hasta la garganta Ay, qué rico No, el palo Ay, puta madre Si le pego, ¿por qué le pego? Si yo no le pego, ¿por qué no le pego? Pero, pues, pégale bien No, relay Puto relay, hijo mundo, verga ¿Todo con el relay? Esta madre Lea, eh, güey Ay, no, no puede ser lo que acabo de hacer Ay, Dios Ay, te marcas el relay Sí, me voy a quedar un relay Chica, a su madre, güey ¿Está bien que estoy aquí, puto? Ah, no Hola Hola, relay Otro chico No, barcas Marcas Es que no la puedo salvar dos veces No, no, está presionando demasiado Agárrenme ahí No tengo otro No puede ser, relay No puede ser, no puede ser, relay ¿Quién fue? ¿Se me pegó en la zona? No, 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 no es cierto A ver, ya, ahora sí, modo barca Ah, qué buena, qué buena La sacaste, ¿no? Me la metí yo Güey, es que puto relay me estorbaste Mira, mira, mira Uff Ay, todo pendejo, no la remata Uy Yo no pude hacer nada Yo he literalmente volteado y apenas agarrado Agarran aquí, pequeño Voy Ay, no le di Va el relay El Andy No inició nada Empropia, empropia, empropia Muchísimas gracias a todos los pumistas que se pasaron Que tengan una excelente tarde, noche, mañana, noche, madrugada, lo que sea Y nada, gracias a Xter y a La Puerca por acompañarme ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.